Mi gusto es Y quiere mi pueblo pintará Solamente Dios del cielo Y me lo querida Mi gusto es Me enamoré de la necesidad Todo el resto Y al cabo Mi gusto es Mi gusto es Y quiere mi pueblo pintará Solamente Dios del cielo Y me lo querida Mi gusto es El amarte chiquitita Todo el resto Todo el resto Y al cabo Mi gusto es El amarte chiquitita Yo querido Yo querido seguir amando Mi gusto es El amarte chiquitita El amarte chiquitita Yo querido seguir amando Mi gusto es El amarte chiquitita Yo querido seguir El amarte chiquitita El amarte chiquitita El amarte chiquitita Así que Así que Bueno pues yo creo que Ya están en serio